¡Hola Carlos! ¡Buen día! Dios me lo siga bendiciendo en sus actividades diarias. En esta oportunidad vamos a trabajar en Microsoft Word sobre cómo utilizar el interlineado de texto. Muy bien, vamos de lleno con el trabajo. Vamos a utilizar un texto aleatorio. Ok, ya tenemos nuestro texto y queremos pues prácticamente que nuestro segundo párrafo, aquí lo estamos marcando, que este segundo párrafo le vamos a cambiar el interlineado. Nos dirigimos a este icono de espacio entre líneas y párrafos y aquí podemos hacer los cambios que queramos. Así de fácil, así de sencillo, es cuestión de que usted lo pueda aplicar. No requiere gran ciencia y si es muy importante pues porque hay determinados trabajos o tareas que nos solicitan poderlo realizar. Muchísimas gracias y hasta la próxima amigos. ¡Gracias!